¡Mirá! 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 ¡Sacale una foto! ¡De mano para el único del culo! ¡Mirá! 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 ¡Sacale una foto! ¡De mano para el único del culo! A ver, a ver, a ver, ey! ¡Ya va! ¡Ya basta! ¡Ya fue mucho! ¡Ya pasó! ¡Hay otro clásico semifinales, señor! ¿Cuál ya pasó? ¿Cuál ya pasó? ¡Señores, señores! ¡Somos campeones! ¡Tú, Rayado! ¡Eres campeón de CONCACAF! ¡Mirá! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta! ¡No hay un día! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta! ¡No hay un día! Primero que nada, quiero felicitar a todos nosotros, los Rayados, porque somos campeones de la CONCACAF, carajo. ¡Cómo no! Segundo, pedir disculpas también a todos ustedes por no haber subido videos, porque serán unos 41,615 días. La verdad es que andábamos de fiesta, no podíamos evitarlo, pero ya volvimos, volvimos con todo y con un video... una chulada de video. Estamos en semifinales y aunque usted no lo crea, vamos contra los Tigres. Otro clásico en liguilla. Y hay que decirlo, la final pasada nos dejó unos momazos tremendos que realmente aquí en el canal no aprovechamos. Pero ahora, que vamos contra ellos, ahora sí vamos a sacarlos todos de donde los teníamos guardados y otra vez vamos a empezar a ponerlos. Así que estos son los mejores memes de la final regia internacional. Comenzamos con algo sencillito. Este momazo, ¿cómo no? Estuviste cortando... Voy a voltear para acá. Estuviste corteando pa... Estuviste... No sé leer. No sé leer. Es que está muy lejos. Está muy lejos la pantalla. Estuviste cortando papelitos toda una semana como pendejo y me sales con que no vale. Sí es verdad que ahí empezaron a tender la camisa. No, es que esta no vale. Es que la... Los reyes del sí vale, no vale. Hashtag sí vale, no vale. Ahora a continuación les presentamos una imagen gráfica de lo que pasó en el partido. Ponme ahí un cuadrito de censura, por favor. Eso está groserote. Vamos con el siguiente meme que nos recuerda a esa escena de Rápido y Furioso. Cuando estás a punto de ser internacional y sale He esperado tanto por esto pero la pierdes. Sigue esperando, perra. Para la persona que no haya visto de esta manera aquella atajada de Marcelo Barovero que prácticamente nos dio el título tienes que ir a checarte los ojos, compadre porque esta es la imagen real. Y por supuesto no podría faltar el video de los tigres intentando ir al Mundial de Clubes. Esa es la que mata 10 de diciembre no te la vas a sacar nunca y después del primero de mayo ¿cómo se quedaron todos? ¿Así? Sencillita. Encuentra las diferencias. Campeonato en México, un campeonato que vale en Estados Unidos y en prácticamente toda la zona con cacá. A ver, con este meme la cosa es que se tenía que decir y se dijo ya no, no hay ¿para qué le pongo descripción a este meme? Lo dice todo. Niño tigre ¿vas a ir al Mundial de Clubes? A ver, o sea ¿qué pedo con estos memes? O sea, están mal porque hay que decirlo los tigres sí tienen algo internacional o sea, no me vengan a decir que no porque sí son conocidos internacionalmente hay que decirlo de verdad. Yo me quedo preguntándome ¿sí entró o no entró? Yo creo que sí entró completita, eh. Y como siempre Nahuel con sus cosas ya saben el payaso de enfrente pues tiene que llamar la atención de alguna u otra manera y por eso fue el centro de los memes. Miguel Ayun se acercó con algunos jugadores de los tigres para darles la mano pero Nahuel Guzmán terminó muy molesto por no conseguir el título y cuando el mexicano Layun se encontraba con Guido Pizarro saludándolo y despidiéndose tras la final el arquero felino se le acercó a decirle de cosas y hoy una vez más vamos todos con el corazón con huevo y nosotros vamos a dejar la piel allá para dar un malo que todos deseamos y lo que todos soñamos eso que vi si se entendió si se entendió claro que como sabemos no les gusta perder no saben perder y no nos habían felicitado por nuestra cuarta este día de la conca así que en twitter pues ya saben que a twitter se pone todo a tweetazos logramos que los tigres nos felicitaran que los tigres Que por cierto con el diseño de la imagen A mi me da la impresión de que el diseñador de Tigres Estaba escribiéndolo todo así En este meme la realidad, o sea, sí se ve muy real Por el reflejo que ponen de la cara de Iñaki y todos sus estadios Porque pues ya nos vamos nosotros al Mundial de Clubes Y ellos se quedan aquí ¿Qué? ¿Cómo que Tigres va a ir al Mundial de Clubes? Aunque perdieron la final de la Conca Champions Tal parece que la vida le sonríe a los Tigres de la UNL Ya que la FIFA recién acaba de crear un nuevo formato del Mundial de Clubes Con el que los felinos acudirán a este torneo Y como siempre, pues les volvieron a ver la cara Este meme si me da algo de tristeza Digo, afortunadamente ya lo liberaron Pero todos sabemos, incluso Cráneo Rojo nos lo dijo Tienes que entregar algo que amas Para poder conseguir la gema Y bueno, eso es todo por este video Espero que les haya gustado Muy buenos memes, muy buen contenido Como el que subimos en la cuenta de Twitter De arroba la noche albiasul Ya saben que pueden seguirnos ahí También en nuestras cuentas personales La del señor productor Arroba Adrián Gámez Ay, no me sé tu Twitter Pero bueno, va a estar apareciendo aquí abajo Va a estar apareciendo aquí abajo Porque no me sé tu Twitter Y mi Twitter también Arroba JorgeGMZ15 Ahí pueden seguirnos en Twitter Este, y nosotros vamos a estar Pues tuiteando cosas Cosas chidas Tuiteando en Twitter Cosas chidas, sí Tuiteando en Twitter Tuiteando en Twitter Este, dando retuits en Twitter Oye, gracias a la raza que nos mandó Sus memes para postearlos Y para darle contenido a este video Buenísimo Y si quieren mandarnos un meme Pues ya saben a donde nos lo pueden mandar Y ahí nosotros nos vamos a echar una cotorrada con ustedes Así que, eso es todo por este video Espero que les haya gustado Se siente bien estar de vuelta Después de 41,615 días Y mañana Mañana vamos a subir un próximo video De el análisis de Rayados contra Tigres Porque sí, este fue de mame Pero los próximos que se vienen Ahora sí ya van más en serio Así que, yo soy Fabián Detrás de las cámaras Adrián Gámez Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias!